Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo, siempre sigo igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros. Tú puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste a hablar, pero no quisiera seguir mi camino. Viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Viendo que el alma de alegría porque yo soy Jesús. Gracias.